Si por ti tanta miras, la rosa, ese inicio que pierde mi corazón Porque yo pierde tu sol, te enamoré Esa rosa que pierde tu valor Siendo ventana mira, un dolorcito Ese significado que pierde tu dolor Ese significado que pierde tu amor 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 Enamorado yo estoy, enamorado de ti, enamorado yo estoy, enamorado mami. ¡Bravo! 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 Hermosa canción. ¡Ay, papá! La verdad es que es original como cuando tenía 20 años. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está ahí! Desde el temblor exactamente que yo dejé de cantar estas canciones. ¡Wow! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!